de alemania y dice sí pero llevo tantos años viviendo aquí que no lo perezco me de curiosidad 21 años trabajando en todo es una barba en verdad si es que es que ha trabajado en todo así de mineo a tiene todos los negocios bueno lo único que nunca ha llegado a ser su marcel de estar no ha llegado y si me dijo que en final a ver y ha sido caza de comprensor la ha tenido todo la verdad se completa entonces es alemán sí pero pues que sé que vino así como yo sabes a lo más o menos los siete años pues ahí técnicamente como muchos le pasaron que les pilló ahí justamente a los siete o los ocho años me gusta el tipo es bastante majo y se nota que tienen decencia de ser bueno y luego este psicólogo por cierto me ha preguntado uno que no sé si he visto una chica talla con una cara que es rubia con un lazo rojo me han preguntado por ella a una nueva recluta un poco no sé un proyecto una idea un ser un ser amenaza joder tal cual la habéis vendido suena que podría ser amiga de cualquiera de nosotros no te acuerdas no te acuerdas de lo que hizo los niñitos estos especiales que estaban literalmente entrenados desde pequeños sí por lo que sea me suena así compáralo porque es idéntico cogemos un crío lo entrenamos le soltamos bueno no todos los críos que salieron de ahí salieron mal no a ver esto solo parece literalmente un ser sin sentimientos ni emociones que va por la vida vagando para matar gente pero no tiene nada que contar en concreto que un viaje va a ser no es algo eh tiene experiencia si no lo niego no está mal no me quejo es que tengo un poco de activo de humanidad por la mo- si la casa que está ahí no me fío para nada creo que no sé es que no sé si es que ya me pegó un tijo estando señor rafael fisher en el barco con sus empleados eh como que te pegó un tiro si esa casa ahí a la derecha me pegó un de tíos si a mí me han intentado matar dos veces y a fin varios también entiendo y por qué no la quedamos no 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 pero esa casa no es no sabemos si es de alguien o ya se lo ha venido a alguien de hecho a mí me intentaron matar estando con el señor Bacardi ¿también en esta zona? no en la zona de strawberry por la zona de manzanita si nos estuvieron siguiendo la señorita Belinda al señor Bacardi a mí a otro chico que era nuevo por la por el pueblo y a mitad de camino decidieron parar e irse a un caballo rojo no le di más importancia hasta que luego nos fuimos el señor Thomas la señorita Belinda para este chico nuevo íbamos en tres caballos el señor Thomas en suyo yo con el señor Bacardi y la chica Belinda con el chaval este ellos se adelantaron por delante nuestro nosotros llevamos un poco más de espacio y bueno literalmente poco más y me perforo la oreja con la bala hostia si es el mismo que lo intentó conmigo varias veces porque siempre hace la misma forma pasó pasó yo entre literalmente entre yo y Bacardi como quien dice claro imagínese me quedé un poco extrañada dije bueno habrá sido Thomas Thomas me dijo que no y de hecho Thomas y la señorita Belinda estaban adelante para sabe ese pequeño camino que hay para ir a Little Creek ajá vale pues ellos estaban en la zona de debajo de las rocas y nosotros estábamos aún más atrás casi a la salida de strawberry hacia esa zona un poco más adelante que hay justo una montañita de rocas ah sí 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 pues seguramente desde ahí luego volviendo en caballo no sé si desde mitad del campo no sé si desde la zona de de los Harper eh otra vez otro tiro que yo creo le dio el caballo porque luego el caballo iba cojeando así que si había un chico cazando estaba un poco más lejos y ese chico sé que está trabajando con Rafael Fisher es uno de sus trabajadores y bueno alguna que otra vez más yendo también por esos caminos o sea que ahora mismo los series cuando pasamos de los caminos de Blackwater la strawberry o manzanita nos estamos jugando un tiro joder bueno no cualquiera Finn y yo justamente lo que pasó que esta gente que está saltando últimamente Blackwater y hace poco strawberry se mueven por ahí a ver para fallar un tiro literalmente le condenaría a una orca es por ser tan inútil pero bueno yo cuando estoy modo caza de compensas no se atreven eh bueno o sea atacan sobre todo a uniformados eh sobre todo oficiales y a líderes parece ser creo que alguien les habrá dicho que mátame esto y te pago esta cantidad posiblemente sea así pues que le pongan un de encima a Bacardi que a lo mejor esa persona creo que Bacardi es por tener el salón y tal vez por alguna cosa del si la tuvieron fijada con Don Chilo hace tiempo así que si pues bueno Don Chilo tiene dos cazacones bajo su protección y bueno un tazo que es eso no a ver eh seamos sinceros Don Chilo ahora mismo eh chasquea sus dedos y tiene que si domadores que si Marshall que si a todo el mundo yo creo que Don Chilo abre la boca y y ah si y el que me salvó el culo la última vez era con ese mes que se nos escapó uno que literalmente me estaba pegando el tío si alguien desde lejos le pega un tío a el en plan y le escuché diciendo ahi si si no a ver y el más que es aún por encima adivinen quien era en serio jenny no díselo fin quien era esa personita Adam tu padre no es que le dije yo para que vas en mascarado es que no quiero problemas pues que la próxima vez no pasa nada es que también es es que también es un poco tonto Adam a veces pero bueno a veces se le quiere se le quiere a su manera vale a veces se le quiere eh Henry hágame el favor de que no se entere Adam porque queremos conservar y prevalecer tu vida vale vale entonces le pido con toda mi asia mi espíritu y mi corazón que no se entere que me guarde la sí y si te va a ir a postilla mamá y te llevo un vasco y te alejo los vasco por posibilidad no pasa nada si no nos vamos a las nieves exilianos y si no pues te quedarás a vivir durante unos días en Sísica no 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 en las nieves no en Worma en Worma no no tu que dices tu en Worma puede llegar mas fácil ahí no tenemos jurisdicción eso es verdad si la encerramos en Sísica yo ahora si pero me llevo bien con los de Worma escúchame los de Sísica tienen por ahí casitas para vivir porque se quedan siempre ahí le dejamos una y y caen a la paña puedo estar allí quiero saber lo que yo tengo pensado ah ya ah ya pero es que en esa ecuación hay posibilidades de que lo encuentres ay no arriba necesitamos ese bañito oye hijo de poco pero pero oye esto de tenerle con si fuese un hermano no me renta eh se le hace mucho conmigo me hace mucho bullying bueno que bueno luego me chinchais a mi si luego vas a que Ana te limpié las heridas pero no me interesa ni una mujer oj luego me chinchais a mi ni 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 jajajaja jajajaja Dios mio no No, 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 no. A ver que todavía puedo usar el enlace, cuidado. Respetame. No, no te voy a hacer nada, ¿eh? No, no te voy a hacer nada, ¿eh? Ah, por cierto. Antes de que se me olvide, tenemos un pedido de un turcomano, de... para comprarlo. O sea, bueno, para comprarlo, para una venta. Sí. ¿Y quién acá? Los de la armería. Un turcomano negro y le mandé un telegrama justo a Adam porque no sé dónde está, pero un turcomano rojo. Tengo un turcomano, yo tengo un turcomano negro. Es que prefiero conservarlo para lo que creemos. Ya, lo sé, por eso... Por eso te decía que si encontramos alguno salvaje, pues... A ver, yo tengo... es que me daría mucha pena vender a Klaus. No, no, Klaus no. No, no, Klaus no. Claro, o sea, porque... De hecho yo te iba... De hecho yo te iba... Ya, por eso te... lo que te iba a decir... Es... Tenemos dos machos, ¿no? Pues vender al macho... último y quedarnos a Klaus. Que también es macho. ¿Qué sueñito? Vale. Vas a quedarte un poco abierto con el caballo. Vale. Gitanillo, que se llama. Ok. Buen nombre. Espera, que se llene de caca. Mira, mira, mira. Verás. A ver. Atento. ¡Qué bonito! Vamos a darle un beso. ¿Este es el caballo que me dijeron que conseguiste o qué? Uh-huh. Súper bonito. Joder. ¿Qué? A ver. A ver. Vale. Vale. Ahora vuelvo. Encúchame. Es la hostia. Corro un montón. Escúchame, que estaba dando la vuelta y justo a... Sí, 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 vete, te he visto con esta carta allí... Pues se llama gitanillo. Ser semental, así que ya tenemos que estar acerrando lujos. ¿Y dónde? O sea, pero espérate, por lo que me dijeron... Había... Sí, 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 entraron por lindo a la plaza. Ya me podría haber despertado antes, porque podríamos haber conseguido la yegua rápido también. Y ahí llegó el agarrón, no sé, y es como... ¡Pero cuento! Acá, ya, acabo. ¡Ay, no! Oye, cuidado. ¡Hasta luego! Cuidao. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, pues. Ahí va a saber de rotillas. Pobre, no, no. Por cierto, ya me he dado cuenta que tenía como demasiado tacón, ya no tengo miedo. ¿Oh? ¿Es verdad? Ahora es que te quito. No pasa nada, yo te cuido. ¿Sí? O que no me te cuido. Yo te cuido día sí, día también, no te preocupes. Que Tomás está hablando con Harper de cosas ahí muy... Que Tomás está llegando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no. Queda en un salón del T, o algo así. No sé si es un código para reunirse o algo, sí. Pero lo que me queda claro es que Lady Zephyr no es solo una persona, es un grupo. Muy grande, por lo que parece, de personas. O sea, es como antiguamente... Sí, una red de información rusa. Que sus habanas, amas de casa, mujeres, sí. Bueno, un poco de todo, en verdad. Básicamente. Si me disculpan, me voy a poner cómoda. Este que me viene aquí. Sí, ponte cómoda, anda, corazón. Perdón. Ay, que vergüenza mi compañero. ¡Ahhh! Bueno, ¿por dónde me queda exiliarme? ¿En la casa de la torre o en las nieves? Eh, ¿por qué? No, no, tú no te exilias. ¿Qué? Un día me voy a tener que jubilar. Pues, escúchame, el día que te jubiles, no te preocupes, es que yo te llevaré a un lugar cálido. Y no, no es el oeste. No, 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 no. Ah, un sitio mejor. Uh. Si fuera a Guarma, me hago en pegado. No te preocupes, que tú jubilarte de momento no. De momento lo tienes prohibido. No, aparte que muchos me dicen que tengo menos edad cuando tengo 32. Tienes que entrenar a muchas personas. Entre ellas yo. Jódete. Sin haberlo hecho, haber actuado cuando había que actuar. Yo, yo, yo estoy jubilado. Él ya sí, él ya por obligación se ha jubilado. A ver, sigue siendo miembro, pero ya no es así. Sí, sí, sí. Es verdad. Lo olvidé. Creo que voy a tener que devolver... Bah. Lo que digo. Estoy devolviendo por intentar producir los ligotes de oro refinado. Y yo le robo unas ropas. Espera, ¿qué? Quiero impulsar un poco la economía de la gente más que nada. Me gustaba su chaqueta y se la robé. Ah, bueno. Más o menos. Yo le esconderijo de ropas de emergencia y no me lo he dicho. No, 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 no. Me entiendo. Le robo un rato. Se llevo... Se llevo... Se llevo... El de mi embri y el de invierno. Joder. Joder. Sí. Eh, me dio permiso. Que conste. Y tengo pensado comprar la casa de la torre que hay cerca de Anubus en las montañas. Eh, hostia, hostia, hostia. En esa zona ten cuidado, eh. Es la que yo creo. La que está en un prado lleno de rosas. No, 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 no. Entonces, ¿cuál es? Me explico mejor. ¿Tú has oído hablar de esas casas hobbits que hay por ahí? Ah, sí. Pues, yendo más hacia el este... Ah, sí, esa es la que te estoy diciendo. Ah, bueno. No me fijé en el ambiente. Porque es a de noche. Sí, justamente, en esa zona a mí me encanta porque es un prado de rosas. O sea... ¿Por qué te dices que es peligroso? Eh, porque... ¿Cómo te digo yo esto? Hay... Hay como una manada de lobos constante. ¿Me entiendes? Sí, como en mi rancho que bajan lobos y pumas. Como en tu rancho, que cada cinco minutos hay un puma, exacto. Joder, me siento en casa. Sí, sí, no, no. Escúchame, si yo cada vez que quiero corazón aterlo, vuelvo y para allá. Pero es que esa casa me interesa mucho porque... No, está muy bien, está muy bien. Y está muy bien posicionada también. Por eso digo. Aparte, recuerda que pertenece a los nuestros. No me acuerdo quién exactamente pegué a uno. O si no vivía en las nieves. ¿Cuánto cuesta la casa? La casa cuesta menos de mil. Eso te lo puedo decir. Pues lo podemos comprobar. 750 dólares. Seguramente. Porque cuanto más grande la casa, más caro es. Bueno... Es grande, sino que es bien espaciosa. No, sí lo sé, sí lo sé. La de las nieves, por ejemplo, la que era mi vieja casa. 1.200. 500. 200 o hasta 300 y algo. Ah, bueno, la que tú dices cuesta menos de mil. La que me viste salir y luego pensaste que ahora te llegaba yo cuando tuve la ciudad. Sí, sí. Es verdad, Marshal. Esa historia es la hostia. A ver, coménteme. Estaba yo con bien una de estas citas de irme por ahí a la nieve. Sí. Y claro, ella se fue a dormir. Yo me fui a cazar un momento para tener comida para la noche. Y en lo que estoy volviendo con un ciervo, me encuentro a un señor totalmente vestido de negro. Había tormenta de nieve. Con lo cual, él y yo lo que veíamos era dos manchas armadas. Y el silencio. Y la mentisca. Con lo cual, claro.